Más allá de que todos creemos que tu ex es gay, no puedes ponerte tan mal por un tipo. Es un tipo. Es una cara dura. Es una cara dura, pero no sabemos si es gay. Disculpá, es que ya apareciste tan de repente. Es impactante la imagen. Vestida como la hija de Lucifer. ¿Cómo te llamás? No la deben dejar hablar. A ver, por algo que tienes que cerrar. No, pará, no toques. Cuidado. Debes ser liberador igual. ¿Qué? Que te caliente ser humillada. Sí. Si vos te calentara la humillación, estarías acabando todo el día. No es gracioso. No, no es. Está buenísimo que no te importe nada. Ponerte esa mierda en la cabeza y decir, a mí me calienta esto, señores, y se van todos a cagar. Es lindo, debe ser lindo. Me estamos humillando. Sí. ¿Te cabe esto así, la situación que se da? Qué fácil, ¿eh? Que es mucho más fácil. Porque a mí me pasa que yo los humillo a los chicos, pero después no se les para. Que eso es un bajón. Y tu mundo es al revés. Es exactamente al revés. Por ahí yo soy sadomasoquista y no lo sé. ¿Seré? Vimos algo rarísimo en el baño. Me parece que este es un lugar sadombo. ¿Nos vamos?